Poco cubano Raidel Martínez Adelante Candy Bueno yo te diría una cosa Que tú te habías hecho la edad Y el repertorio que ha demostrado Recta afuera Banica Green Y se va ponchado A la que no le doblete el episodio Raidel Martínez con el picheo Rola primera, segunda Buen fildeo de Avilés, toma la pelota Y juega solo, pisa la base Y tenemos el segundo out en la jugada Llega a tercero Robertson Y quedará Sebastián Tercero el empate, disparo de Raidel Recta, rola por tercera, cerca de la raya Buena, toma González Tira primera, saca el out Ganó Cuba Así que los alazanes de gran Como dice el béisbol El que no da, si no